Este hombre está a punto de saltar desde la parte superior de un crucero a 20 metros de altura. ¿Qué le pasará a su cuerpo cuando golpee el agua? Bueno, por suerte para él y para otros, el impacto no sería la peor parte de lanzarse por la borda. Lo peor sería lo que podría venir después, perderse en el mar. Aunque llevaras un chaleco salvavidas, no sería fácil sobrevivir solo en un gran cuerpo de agua hasta que alguien te rescatara. ¿Cuál sería la mayor amenaza para tu supervivencia? ¿Cómo podrían los ojos de pescado salvarte la vida? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que el agua empiece a descomponerte la piel? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si pasaras 24 horas perdido en el mar. Escogimos 24 horas porque es un buen número, pero en realidad tendrías mucha suerte si lograras durar tanto. La hipotermia puede llegar en cuestión de minutos, así como la deshidratación y el agotamiento. Algo crucial a tener en cuenta es que estarías rodeado de agua salada. No puedes beberla, pero podría evitar que te ahogaras. Es mucho más fácil ahogarse en agua dulce que en agua salada. Cerca del 90% de todos los ahogamientos ocurren en agua dulce. El agua salada no solo tiene una mayor flotabilidad que el agua dulce, sino que es más segura cuando la inhalas. Si te ahogas en agua salada, es porque el agua que llegó a tus pulmones te impidió obtener oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Pero con el agua dulce, es un poco más complicado. El agua dulce puede matarte incluso después de que te la hayan sacado de los pulmones. Cuando entra agua salada, la mayor concentración de sal impide que el agua llegue al tejido pulmonar. Cuando inhalas agua dulce, esta puede entrar en las células pulmonares desprotegidas y hacer que se hinchen hasta que estallen. Esto puede provocar daños tan graves que es posible que nunca te recuperes, incluso después de que te extraigan el agua de los pulmones. Pero el agua salada también tiene otros efectos. Si solo hay agua salada a tu alrededor, la deshidratación es una amenaza importante. Y si estás expuesto al sol, en aproximadamente una hora podrías comenzar a deshidratarte. Perderás agua al sudar, orinar e incluso respirar. Y mientras sigues deshidratándote, comenzarás a sentirte extremadamente sediento, mareado, confundido y fatigado. Nada de esto te ayudará a sobrevivir. Pero si tienes suerte, comenzará a llover. Las lluvias proporcionarán una buena fuente de agua potable. Solo ponte de espaldas y abre la boca. Pero si no llueve, tendrás que ser un poco más creativo. Trata de atrapar a un pez grande. Si tienes éxito, entonces todo lo que tienes que hacer es comer sus ojos. Los ojos de los peces grandes están llenos de un líquido acuoso que seguramente saciará tu sed. Lo sé, es asqueroso. Pero no hay tiempo para pensar en eso, porque todavía no te has fijado en la hipotermia. Por lo general, puedes sobrevivir en el agua a 5 grados por 10 a 20 minutos antes de que tus músculos se debiliten y pierdas tu fuerza y coordinación. Esto sucede porque la sangre se aleja de las extremidades y se dirige hacia el centro del cuerpo. La mejor manera de prevenir la hipotermia es subiendo las rodillas hasta el pecho y mantenerlas allí para que puedas retener tanto calor como sea posible. Cuanto menos te muevas, mejor, pues conservarás tu energía y no atraerás a los depredadores. Como ves, terminar en este escenario sería muy malo. Tu mejor apuesta para sobrevivir en el mar es evitar llegar a este punto. Si vas a salir en un viaje de pesca o en un barco, recuerda decirle a la gente dónde planeas ir y cuándo piensas volver. Gracias a la tecnología, es cada vez más fácil encontrar a personas que se pierden en el agua. Pero, entre más información tengan de ti, será más fácil un eventual rescate. Y seguro querrías ser rescatado tan pronto como sea posible. Pues, estar sumergido en el agua por más de 24 horas puede llevar a que tu piel se descomponga. Si esto sucede, tendrás llagas abiertas y un mayor riesgo de infecciones por hongos o bacterias, incluso si el agua es completamente estéril. ¿No me crees? Bueno, tal vez deberías probarlo y sumergirte en una bañera por algunos días. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.